Para nadie es un secreto que ElementariOS es una distribución GNU Linus que se ha hecho un hueco en las diferentes distribuciones y en este vasto mundo de las distribuciones de escritorio de GNU Linus, siendo una de las primeras alternativas a tener en cuenta en el proceso de migración. También para nadie es un secreto que nosotros, SujikSas, impulsamos mucho su uso, es más, tenemos un curso completamente gratuito que te invito a que lo visites acá, está en la descripción, es completamente gratis, 5 horas, no te demoran mucho, para que aprendas a utilizar esta maravillosa distribución, es una distribución muy sencilla. En este video vamos a ver una introducción a la nueva distribución, a la nueva versión que salió de la versión 6 y vamos a dar nuestras primeras impresiones al respecto. Quiero resaltar que ya he utilizado esta distribución nueva durante 2 o 3 horas y pues vamos a ver, será que me gusta o me deja de gustar, así que te veo en el video. Bueno, iniciemos con esta pequeña guía que vamos a realizar el día de hoy y analizar realmente qué novedades nos trae ElementariOS. Cara, se atar que previamente yo he realizado la instalación de ElementariOS 6 en un portátil de nuevo T450. Me dejó cierto desagrado, realmente pues es el portátil de respaldo que manejo, me dejó ciertos desagrados como tal que ya la vamos a ver acá. Una de las mejoras que estuvieron fue la instalación como tal o la mejora del instalador, realmente es algo que cambiaron. Como te das cuenta, el instalador es un poco más simple, más sencillo, ahora incluye un proceso de instalación más amigable con el usuario final, por así decirlo. Aunque, si nos vamos a dar cuenta, en este apartado, cuando vamos a entrar a modificar las particiones, el sistema trae Gparted, o sea, llama Gparted como tal para hacer el particionado. Si ingresamos a esta parte, se asume que tenemos conocimiento para poder configurar nuestra distribución, ya se asume por derecha que sabemos cómo particionar, se asume por derecha que sabemos crear un formato, una partición, el EVM, etc. Pero, si los dejamos en modo borrar, disco e instalar, el sistema es algo curioso. Bueno, seleccionamos acá y ya vamos a ver lo curioso. Le decimos que no cifra, realmente esto es nuevo. O sea, la forma que lo muestra realmente el sistema es novedoso, o sea, es simple, es muy simple, es para novatos. Entonces, me parece agradable y el formato en que crea la partición, crea una partición principal, normal, un boot, y adicional a eso ya crea un LVM. Me parece algo ya nuevo, por así decirlo, en esta distribución, cosa que la distribución pasada no tenía. Como si sabes, la distribución pasada, la 5.algo, es una distribución que ejecutaba el instalador, primero te mostraba el LiveCity, o sea, te muestra cómo era instalar o utilizar elementarios antes de empezar a hacer la instalación. No, acá te da la opción, o ejecutas o instalas inmediatamente. Son dos temas que debemos de tener en cuenta en esta comparación que estamos haciendo. La instalación realmente se hace en unos pasos muy rápidos. Vas a notar que no te va a pedir usuario en este primer contacto, o sea, en esta primera pantalla, por así decirlo. Te va a pedir los datos después de haber reiniciado la computadora. En esta parte me causó algo extraño, porque pues obviamente normalmente durante el proceso de instalación es cuando te pide el usuario a configurar. En esta ocasión no me lo va a pedir, no me lo pide, sino que me lo pide después de realizar la instalación correspondiente. También una de las cosas que no me agradó durante el proceso de instalación es que es muy Windowsero en el sentido de que no me pide el nombre de la computadora. Realmente para mí instalar y configurar inmediatamente el nombre de la computadora durante el proceso de instalación. Entonces, soy honesto, para mí era un plus. No, ahora tengo que ingresar a la computadora y cambiar, o sea, después de que he instalado, cambiarle el nombre a la computadora. Era algo que a mí, pues, para configurar realmente la distribución durante la instalación me parecía importante. Después del reinicio, y acá viene algo que me parece molesto. Que me vuelve a preguntar el idioma. Hey, yo ya te dije el idioma desde un principio en el instalador. ¿Por qué me lo estás volviendo a preguntar? Ahora me está preguntando el usuario, me crea el usuario. Listo, excelente, me creo el usuario. Después pasa al login. Parece bien, me parece correcto. Como sabrás, la primera actividad que realizamos después de realizar una instalación de un sistema operativo nuevo es actualizarlo. Es lo primero que hemos de realizar, ¿vale? Después de haber realizado una instalación. Pero, el inventario 2 tiene algo particular. Me da una pantalla de bienvenida. Mire que ya inició, ya podemos trabajar, si así lo deseamos. Vamos a abrir acá un momento el centro de aplicaciones como para ir adelantando un poco el proceso de instalación o de actualización realmente. Vamos a esperar que los repositorios se actualicen, todo lo correspondiente a ello. Y mientras tanto, ¿qué va haciendo eso? Vamos a mirar acá. Está actualizado supuestamente. Cada vez hasta que está por el último paquete. Aunque yo sé que hay actualizaciones realmente porque esta misma isola de utilizar en el portátil y pues me pedí a actualizar. Bueno, démoslo ahí un momento. Bueno, acá tenemos el mensaje de bienvenida. Como que el módulo de bienvenida. Me da algunas pautas. Me dice, mira cuál es el entorno que vamos a utilizar por defecto. Si va a ser predeterminado, que es el claro. O si es el oscuro. Recuerda que el inventario 2 tiene unas bases muy fuertes en el sentido de casi que imitar la imagen. O el entorno que tiene Mac. Puede ser bueno, puede ser malo para algunos. A mí me parece un entorno agradable. ¿Vale? Siempre lo hemos utilizado realmente. Acá está intentando actualizar realmente. Hay algo que no vamos a poder probar en esta distribución. Porque es un entorno virtual. ¿Qué es? Los gestos. Algo que no tiene la actual distribución de elementarios. La 5.1. Que se basa en Ubuntu 18.04. Esta ya se basa en Ubuntu 20.04. Pero creo que tiene esta distribución que no tiene la actual mía. Te voy a abrir acá un momento el panel de control. De la mía. Este es el panel de control de mi elementarios. Mira, vamos a ver acá un momento. Este elementario 5.1. Como te das cuenta, basado en Ubuntu 18.04. Eso no tiene algo. Acá en la parte de ratón y panel táctil. No tiene los gestos. Si yo quiero activar los gestos al panel táctil o al touchpad. Debo de instalar un paquete adicional. Y pues me va a complicar la vida realmente. En esta nueva distribución. Cuando uno está en esta nueva versión de elementarios. Que, uy, ¿qué pasó? Se me bloqueó. Bueno, no sé. No hay un momento. Ya viene con esos gestos. ¿Vale? Bueno, acá vamos a seleccionar la forma predeterminada. No sé por qué acá en la tienda de aplicaciones no me está funcionando. Realmente la tienda de aplicaciones tiene como un bug. Ya la vamos a ver. La vamos a dar predeterminada. Podemos también tener la forma oscura. O sea, todo oscuro. Pero, como todo. Eso no es solamente de Linux. No solamente es de Linux como tal. Sino que hay algunas aplicaciones que no toman el cambio de entorno oscuro. ¿Vale? No sé. Eso me parece algo que no es agradable. Realmente. Porque no todo el entorno pasa a un entorno oscuro. O solamente ciertas aplicaciones homologadas son las que pasan al entorno oscuro. Bueno, la luz nocturna, para los que no sepan, es una posibilidad que nos da el sistema de cuidar nuestra vista, de cuidar nuestros ojos con la luz azul después de cierto horario. Entonces le podemos colocar a la terrecera, a la anochecera, etc. Ya es decisión tuya. ¿Cómo lo dejas? Entonces vamos a desactivarlo en ese preciso momento. El mantenimiento del sistema automáticamente cada 30 días. Las borra temporales, basea la papelera de reciclaje. Me parece algo interesante que le agregaron. Cuentas en línea. No lo utilizas más que todo para integrar el correo electrónico, el calendario con Gmail, con Oulu, con la plataforma de correo electrónico que utilices. Las aplicaciones, que es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a darle un cierto apartado importante a las aplicaciones porque ya de forma nativa. Listo. Y acá vamos a abrir la configuración del sistema y primeros pasos. Bueno. Ellos le están dando mucha importancia a las aplicaciones últimamente. Cabe resaltar que por defecto ellos están soportando Flatpak. ¿Qué es Flatpak? Flatpak es un empaquetado, en pocas palabras, que se encarga de realizar un contenedor, un contenedor seguro, para que esa aplicación se ejecute dentro de ese contenedor, sin salirse de ese contenedor y no me afecte el sistema. Eso es Flatpak. ¿Vale? Y que pues obviamente mantenga con las últimas aplicaciones actualizadas. Ese era un problema que nosotros teníamos los linuceros, por así decirlo. Que para actualizar a la última versión del libre office o el paquete o el software que a nosotros nos interesa, realmente era un dolor de cabeza porque teníamos que buscar los repositorios oficiales de la aplicación, instalar los repositorios, actualizar y ahí se actualiza la aplicación. Ya con Flatpak no pasa eso. La competencia de Flatpak es Snap, que es otro paquete que es basado en Ubuntu, realmente Snap es de Ubuntu, netamente canonical, entonces es como la competencia Flatpak de Red Hat y Gino, Snap es de Ubuntu. Entonces ahí ellos se decantaron por Flatpak porque es más abierto, es más comunitario, cambio de Snap tiene que pasar por algo un poco más estructurado por canonical. Bueno, acá tenemos el panel de configuración, vemos que no ha cambiado mucho a nivel gráfico, a nivel visual, no ha cambiado mucho realmente en comparación con el de nosotros, con el de Elementari 2 actual. Vamos a ver si ya me aparece. Vemos que este es el mío, este es de la computadora 5, el de Elementari 2 5.1, vemos que realmente no es que cambie mucho, realmente cambian algunos apartados. Acá dice ajustes de sistema, allá arriba dice configuración del sistema. No sé qué le pasa acá a la tienda de aplicaciones. Vemos que realmente no cambia mucho, hubo algunos retoques en los íconos, notificaciones sigue siendo lo mismo, seguridad y privacidad sigue siendo exactamente lo mismo, energía, impresoras, panel táctil, bueno, cada uno de ellos casi que exactamente lo mismo. Agregaron el tema de las tabletas, Walcom, pero es algo que no me interesa a mí. Bueno, acerca de, acá lo cambiaron por el nombre de sistema, cuentas de usuario, fecha y hora, fecha y hora creo que también lo cambiaron, vamos a verlo acá. Sí, efectivamente lo cambiaron. Vamos a ver, mira cómo, vamos a intentar ver y hacer la comparativa del antes y el después. Ok, vamos a ver acá, realmente no entiendo por qué está tan lento si le asigné buenos recursos de procesamiento a la máquina, está en un estado sólido, no sé por qué está tan lento, aunque el procesador sí está al 100%. No, no, no hay nada del otro mundo. Bueno, entonces, ¿qué encontramos nosotros acá? En aplicaciones, lo novedoso está esa parte, permiso. Si nosotros nos vamos para el de nosotros, vemos que no tenemos esa pestaña, permiso, mira que eso es nuevo. Predeterminadas, arranque, ¿qué aplicaciones arranco? Realmente tiene hasta un sombreado la fuente, no me gusta ese sombreado, es algo que se puede editar, eso al menos. Arranque y no tenemos permisos. Permisos, es las aplicaciones de Flatpak, ¿vale? Entonces, ¿qué permiso le vamos a dar a cada una de las aplicaciones? ¿Listo? Entonces, como están instaladas en Flatpak, entonces yo le puedo decir, hey, GnomeWeb tiene permiso a mi carpeta personal, porque entonces, ¿cómo hago para descargar? O sea, no va a poder descargar archivos, o sea, no va a poder almacenarlos. Imagínate esto como un Android. Tú al Android le dices, permítame esto, no me permita esto, esta aplicación, me permite enviar la información, no me permite enviar la información. Es exactamente lo mismo, entonces, esa parte realmente me gustó mucho. Mejoraron notablemente el tema de la seguridad de las aplicaciones, aunque JanLinux maneja unos entornos seguros de ejecución, con Flatpak mejora ese entorno de ejecución a nivel de permiso. Y cada aplicación que se instale en el modelo, el Flatpak, me va a aparecer acá. Eso me parece muy bueno, por parte, pensando en la seguridad. Cabe resaltar que el InventariOS, por defecto, y como la gran mayoría de distribuciones no en JanLinux, no hablo de Ubuntu, porque Ubuntu envía telemetría. Pero lo que es el InventariOS, Debian, o basadas en estas, las que se enfocan en seguridad, o en la privacidad del usuario, el InventariOS no tiene sensores que envíen a casa matriz, qué haces, dónde lo haces, cuándo lo haces, que te activa la cámara de forma imprevista. Acá no. Acá no pasa eso. Acá la privacidad en JanLinux es algo serio. Acá se toma tu privacidad como algo serio. Entonces, por esa parte, siempre Linux ha sido mejor. Bueno, vamos a seguir mirando acá en el panel de configuración. Vamos a volverlo a abrir. Vamos a ver acá un momentico atrás. ¿Qué más he visto en Mejora? Seguré privacidad, ya lo vimos. Las notificaciones se pulieron demasiado a comparación del anterior modo de notificaciones. La que se maneja actualmente es muy intrusiva. Entonces, acá sí permitieron configurarla de forma adecuada. En el escritorio sigue siendo exactamente lo mismo configurarle las esquinas activas. Las esquinas activas son que permiten hacer ese tipo de cosas, como que te muestra qué hacer en cada un año. Entonces, si te has acostumbrado a InventariOS o a Genome, para ti esto no es nada del otro mundo. El tema del Doc, realmente el tema del Doc mejoraron un poco. Realmente no fue mucho, pero hicieron algo mejor. Otro de los temas fue que le agregaron acciones al menú contextual. Digamos, antes no teníamos opciones del menú contextual como tomarle un screenshot a la pantalla en la cual estamos trabajando. Antes no teníamos eso. Ya solamente le doy clic acá en el título de la ventana y luego hacer captura de esta ventana. Y listo, solamente me toma el recuadro de la ventana que le estoy haciendo screenshot. Antes lo que yo tenía que hacer era abrir la aplicación de screenshot, tomarle y recortar. Antes lo tenía que hacer, ya no. Me ahorra 10 segundos. Que pues, 10 segundos para un sysadmin, pues es harto. Sigamos mirando acá qué otras configuraciones. Lamento, te pido mil disculpas por lo lento que realmente está. No entiendo, no tengo nada abierto así. Pues solamente tengo el Virtual Bot. No sé si porque le subí la calidad al video o algo, pero bueno. Sigamos. ¿Qué más tenemos nosotros por acá en el tema de configuración? Como te das cuenta, mejoraron. O sea, no sé si mejoraron, no sé si tomarlo como mejora o algo peor. No sé, realmente. Algunos apartados mejoraron el tema de los tooltips de ayudas, como las burbujas que aparecen de ayudas como tal allí. Vamos a ver si está un poco lento. No sé si es por qué la computadora. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Vamos a ver acá atrás. Y voy a ver si enciendo acá el portátil porque realmente sí está muy lento la computadora. Este es el portátil que ya te mencionaba. Acá hemos instalado a Nivex utilizando Flatpak. Veámoslo acá. Si yo solamente descargo la aplicación, lo voy a instalar a través de una página web. Mira, que no es nada del otro mundo. Una página web, flathop.org. Flathop, ten mucho cuidado donde también vas a instalar tus aplicaciones. Es importante resaltar que flathop.org es donde se almacena. Es el almacén, la tienda de aplicaciones de Flatpak. Por qué es palabras. Bueno, acá ya instalado a Nivex. Vamos a cerrar esta aplicación y vamos a seguir con la parte de nuestra... De validar nuestro entorno, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos encontrado en esto? Energía, realmente no mejoraron nada. Pues se mantienen en el mismo entorno. Impresoras, monitores, exactamente lo mismo. Monitores sí agregaron esto, mira. Píxeles por punto, bajos, altos o super altos. Realmente acá es super altos. Es que duplica el tamaño del píxel o triplica el tamaño del píxel. Ideal para aquellas pantallas de portátiles que son 4K o Full HD. En la actual solamente viene dobles y normales. ¿Listo? En la actual configuración. La luz nocturna, la que yo te decía, realmente el tema de la luz nocturna, yo lo utilizo personalmente, lo utilizo en mi alimentarios, en el personal. Y digo que empieza a tal hora y termina a tal hora. Eso me parece bien. Una de las cosas que también me acabo de dar cuenta, que no me acordaba, es que durante el proceso de configuración no te preguntan dónde estás. Entonces la hora de la computadora queda descuadrada y tengo que ingresar a la hora del sistema. Esta es la de la anterior y esta es la nueva. Fecha y hora, mira que si ves que cambió la forma que muestra, o sea, hacerlo acá un momento. La forma que muestra el tema de la hora, si ves, ahora te da la selección acá. Realmente no me parece... Ey, no me parece realmente agradable que no me haya preguntado en dónde me encuentro para configurar automáticamente la hora. Al principio, durante el proceso de instalación. Yo creo que son cosas que se deben de pulir. Volvamos. Continuamos acá. Continuamos con monitores. Esto es lo que yo te decía. Ratón y panel táctil. Los gestos. Esto me parece súper que venga ya integrado en esta versión de la Insurve. Como te decía, debo instalarlo actualmente. Acá ya viene instalado. Entonces me dice, ey, ¿qué puedo hacer con dos dedos? Con tres dedos. Con tres dedos. A cambio de área de trabajo. Si lo hago, deslizar hacia arriba, vista multitarea. Tres dedos. Ahí está. Entonces, turn. Muevo, muevo, muevo. Muevo, me daré el trabajo. Muevo, me daré el trabajo. Uy, se da recesión sin querer. Es más, no sé que cerré a todas estas. Cancelar. ¿Sí ves? Entonces, el tema de que ya venga integrado los gestos directamente con la distribución, me parece súper interesante. Bueno, me ahorrará realmente tiempo en algunos aspectos. Sigamos validando qué tenemos por acá. Bueno. Uy, se me perdió el... Acá está. Ese tema del panel táctil realmente, por mi parte, estoy completamente agradecido. Yo no tengo que instalar nada. ¿Qué más tenemos por acá? Acá esperaba que mejoraran la interfaz o la integración de forma interna con el GTK, con el Network Manager que se maneja. Sigue siendo el Gnome. O sea, acá el entorno sigue siendo el Gnome. Hay que resaltar algo acá súper importante. Elementarios no es Gnome. ¿Vale? Utiliza la paquetería GTK para el entorno gráfico. O sea, todas esas ventanitas que tú ves acá, utiliza eso. Eso es técnico, ¿vale? Si eres nuevo, no te preocupes. Acceso universal, cuentas de usuario y sistema. Pues, sistema acá me muestra el sistema operativo, hardware, firmware, los firmware privativos que tiene instalado en este preciso momento la computadora. Algo que en la mía no me muestra. ¿Sí ves? No me muestra los paquetes privativos que tiene en este preciso momento. Acá ya los empieza a mostrar. Y acá hay algo interesante. Vamos a ver acá atrás un segundo. Ah, no. No lo tengo instalado realmente. No se ha instalado realmente en esta máquina. Que es, si tú eres o vienes de Elementarios, ¿te acuerdas que instalabas algo que se llamaba o que se llama en Elementarios 5.1? Elementary Tweaks, algo así. No, acá ya no es Elementary Tweaks como tal que me permite modificar un poquitico más allá la interfaz. Acá es Panteon Tweaks. Toca buscarlo, ¿vale? No está así de forma predeterminada. Hay que agregar repositorio y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Cerramos acá y miremos qué otros apartados encontramos así de novedosos. Esto no estaba en la actual distribución. No está esto. ¿Vale? Esto no está. Vamos a ingresar acá un momento a archivos. Se pulió. Realmente se pulieron un poco Panteon Files o lo que es Files como tal. Se ha pulido. Realmente le han agregado... ¿Qué te puedo decir? Le han agregado... Vamos a ver si encontramos acá escritorio. Acá no tenemos escritorio. Le han traducido mejor esto. En la actual versión no se ha traducido completamente. Le han agregado algunas opciones adicionales realmente interesantes al Panteon. Y han pulido la interfaz. Es una de las cosas que más se ha manejado con mayor regularidad. Y nuevamente, hacer captura de la pantalla. Eso me parece... Para mí que tomo tantos captores de pantalla para evidencias, efectivamente, me parece ideal. Cerramos. ¿Qué más ellos se enfocaron aparte del entorno y de la seguridad? Mira, la tienda de aplicaciones. Ellos sacaron mucho bombo con el tema de la tienda de aplicaciones. Realmente no sé si ese bombo... Ah, mira, acá tengo instalado Anidex. Vamos a mirar qué permisos tiene Anidex de una vez. Vamos a hacerlo así como para... Me instalo que me actualiza ya. Anidex, mira. ¿Qué tiene acceso? A la carpeta personal, a la red, a la aceleración por GPU y nada más. A la aceleración por GPU y ya. Si no tiene acceso a las carpetas del sistema. Ya acá puedo permitir hacer los permisos correspondientes. ¿A qué me refiero con que algo que no me gusta de esto? Vamos a ver si lo tenemos acá. No lo tenemos instalado. Menos mal. Tenemos... Esto fue lo que yo instalé. Realmente el inventario 2 viene muy limpio. Demasiado limpio. Y debemos de hacer la instalación de cada uno de los softwares. Por ejemplo, acá tenemos oficina. Tenemos LibreOffice. Yo LibreOffice no lo instalé de la manera clásica. No. Fui a flathub.org, busqué LibreOffice, leí instalar, leí instalar, aceptar y listo. Eso fue todo lo que realmente se hizo con esta apartada. Vamos a instalar un programa mientras tanto. Que es uno de los fuertes que ellos mencionan que mejoraron. X, Y, Z. Vamos a abrir el navegador por defecto que ellos vienen. Que se llama GenomeWeb. GenomeWeb. Valga la redundancia. GenomeWeb. Vamos a buscar una de las aplicaciones que pues para mí... Vamos a mirarnos por acá. Que a mí me parece importante tener instalada mi computadora. O en cualquiera de las computadoras que utilizo. Vamos a ver si encontrámoslo acá. O sea, mira las aplicaciones populares. Ya tengo instalado Remina. Puedo instalar GIMP, si así lo deseo. Ah, mira acá. Telegram de esto. Instalar. Yo ya no puedo ir sin Telegram realmente. Mira que le instalar automáticamente. Me puso acá a descargar la aplicación. Le doy clic nomás. Recupera. Comprendo por qué viene desde afuera. Le voy a instalar de todos modos. Si lo hubiera instalado desde los repositorios. A Telegram se hubiera instalado el repositorio. Lo hubiera instalado desde allí. No hubiera pesado tanto. Acá sí descarga completamente la aplicación. Con todas sus correspondientes dependencias. Listo. Ah, ya tengo Telegram. Vamos a iniciar mensajería. Vamos a setting. Le damos lenguaje. Vemos que realmente no es nada complicado ya instalar acá algo. Listo. Y ya. Vémoslo así preconfigurado. Bueno, ese es el método de instalación. Bueno, volvamos a la tienda de aplicaciones. ¿Por qué le he sacado tanto el cuerpo a la tienda de aplicaciones? Es por lo siguiente. Vamos acá para la parte de sistema. Oh, tal parece que ya lo mejoraron. Mira que son temas de actualizaciones. Ya lo actualicé. Hoy salieron como unas cuantas aplicaciones. Más cosas gratis en Linux. Pero vamos a ir a buscar a ver si me encuentro lo que necesito que me instale. Mira que no está. Una de las cosas que yo siempre le instalo después de haber instalado, aunque la redundancia, una distribución Genio Linux, es el monitor de sistema. Y no está acá. Mira que efectivamente no lo encuentro. Antes yo escribía monitor e inmediatamente me aparecía. Vamos a buscarlo de otra manera. De pronto no se utilizan las palabras correctas. porque mira que después de haber instalado por primera vez, esto no me aparecía. Ninguna de esas aplicaciones me aparecía. Ninguna, ninguna, literalmente. Ninguna. Ya me están apareciendo por lo menos más. Mal, más. Me enredé. Entonces vamos a tags manager, tags MGR, que es como se utiliza en Windows, ¿no? Tag MGR no está. Administrador. No. Procesos. Uy, está Drago.io. Vea pues, ya está Drago acá. Esto es una cosa que a mí me interesa instalar en mi computadora. El Drago.io. Eso sí me interesa a mí estar en el instalado. Acá me dice que es gratis y se instalará a través del repositorio formal. Realmente, si vamos a utilizar Flatpak, no voy a instalarlo desde allí. Pero, aún así, sigue sin aparecer la herramienta que estoy buscando. Eventos. Es que, mire, me aparece registro de GNOME. Pues, es algo que no debe aparecer así como tan fácil. Si aparece esto, debe aparecer tags manager o el GNOME monitor o monitor cualquier cosa. ¿Sí ves? No me aparece. ¿Qué me toca hacer ahorita a mí? Abrir consola. E instalarlo. ¿Vale? Mire, esto es lo que yo te decía. Tengo que entrar también a cambiar el nombre a la computadora. ¿No? Bueno, para ir terminando ya el video, eeeh... Para ir terminando el video, ¿qué te puedo decir? ¿Qué observaciones? ¿Qué recomendaciones te doy? No te, no te, no lo instales todavía. ¿Vale? No lo vayas a instalar todavía. Esperamos al próximo año, a principios del próximo año, a ver si ya se han resuelto esos pequeños detalles del instalador. Mira, acá lo estoy instalando tal, buscando tal cual como es el... como se llama el... el paquete. Y no, no, no me aparece. No me aparece realmente, entonces... No me aparece. Entonces tampoco lo va a quemar mucha neurona, como decimos acá en Colombia. No le quemamos mucha neurona a esto. Instalémoslo por consola. Yo creo que eso es algo que ellos deberían de tener ya instalado, pero bueno, nuevamente. No le miremos los dientes a caballo regalado, ¿no? A caballo regalado no se le miran dientes. Entonces, realmente, ¿le falta pulir algunas cosas? Sí. ¿Qué sería mi recomendación al respecto? Esperemos a enero del próximo año, démosle unos seis meses. Verán, es que Ubuntu salió, Ubuntu 20.04 salió hace dos años ya, casi hace dos años. Hey, un año más, un año menos, seis meses más, seis meses menos, ya tenemos la distribución en... en nuestras manos. Entonces, hey, continuemos allí, trabajándole a esta distribución. Si eres entusiasta y quieres ayudar a la comunidad, instálalo y reporta los bugs. Eres completamente invitado a que lo hagas. Si ayudas a cubrir estos problemas que se están presentando. En Windows existe el programa Insider. En Linux no lo tenemos, algo tal cual parecido llamado Insider. No, no se maneja nada por el estilo, pero, hey, apoya a la comunidad, no pierdes nada, es completamente gratis. No tienes que pagar nada, ni pasar pruebas, nada, nada. Apoyas inmediatamente a la comunidad. Como te das cuenta, lo mismo te lo repito. Si eres entusiasta, hazlo, te animo a que participes, a que te unas a la comunidad y empieces a trabajar al respecto con ella. De lo contrario, si no eres de entusiasta, eres alguien prudente, quieres algo estable, algo bien pulido, espérate al enero, el próximo año de 2022 y ahí sí procesas a realizar la instalación de esta maravillosa distribución. Esas fueron mis impresiones de Elementarios. No es más, recuerda que si te gustó el video, dale me gusta y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.